Bueno, Cristian Larsen es presidente de Parques Nacionales. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jacobo, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. ¿Te conforma la condena a estos mapuchistas, primera condena para uno de estos grupos que han estado haciendo permanentemente intrusión de la propiedad privada, saqueo, robo, etcétera? Bueno, sí, la verdad estamos contentos, creemos que pasó lo que tenía que pasar, a estos delincuentes, porque no son otra cosa que delincuentes, se usuparon en un parque nacional y agredieron a las fuerzas de seguridad, finalmente fueron condenados la semana pasada. Sí. No es el único caso. Te quería preguntar si estás al tanto de lo que está ocurriendo en la provincia de Misiones, donde también se está produciendo una intrusión en un área que es reserva natural allí, donde parece que alguien encontró un grupo originario con el cual pretenden, digamos, tomar tierras en esa provincia. Bueno, todo lo mismo en muchos lugares, en Santiago del Estero también hay un movimiento campesino que también se ocupa a usurpar tierras y después pedir recompensas para liberarlas. La verdad, acá lo que hay que entender es que estamos en un momento viscadra y que el gobierno nacional está dando una batalla cultural que tiene que ver, entre otras cosas, con terminar con estas posturas ambiguas. Entonces, acá el que surte un parque nacional, en el caso de la provincia, un parque provincial, vamos a ir a la justicia para que se ative con toda la fuerza, no solo para desalojar, sino para obtener una condena. Y que eso sea ejemplificativo, de que no cualquiera puede ir y que no haga lo mismo hacer las cosas bien que respetar las normas. Entonces, nosotros estamos promoviendo varios juicios de desalojo. Si te acuerdas, nosotros a medida de año hablamos también porque habíamos desalojado a una ONG que también tenía dos hectáreas de tierras en Mascardi, que el gobierno anterior se les había cedido por un contrato de comodato. Estamos yendo contra todos aquellos que están usurpando o habitando ilegalmente en un parque. Tenemos la misma situación en un parque nacional en Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires, en el parque nacional La Conquija, en Tucumán. Bueno, en Mascardi, por suerte, estas personas fueron condenadas y ya no están dentro del parque nacional. Pero un caso testigo que tenemos es en Esquel, que hay una persona que está usurpando que se llama Cruz Cárdenas, que también hablamos en otra oportunidad, que está usurpando una seccional del parque nacional. Eso también estamos en la justicia, ya en los últimos pasos para tratar de lograr el desalojo. Bueno, qué buena noticia. Y decime, con respecto de las situaciones que se dieron en uno de los casos pertinentes, en este sentido, en donde abogados del Estado dejaron exprofesamente dejar caer los términos de apelación y demás. Eso es un tema que tiene que ver con tierras del Ejército, no es competencia tuya directa. Pero, ¿eso es posible de rever o eso es un tema que ya quedó cerrado? Bueno, la Corte lo que dijo en ese caso es que no había habido intervención de la provincia, que por el artículo 75 de la Constitución Nacional la provincia debería haber tomado intervención. Así que tengo toda una manera de salvaguardar esos intereses por los que volvió para atrás y por suerte todavía está activa la acción judicial. Así que el Estado se volvió a presentar y estamos defendiéndonos para lograr nuevamente hacernos de esas tierras y que esas tierras vuelvan a pertenecer al Estado Nacional, ¿no? Claro, claro. Pero estamos en una posición activa. La verdad que el gobierno anterior también lo que había hecho es salir de todos esos juicios. En este caso de Villa Mascari que estábamos hablando antes, es una acción del año 2017 en donde el anterior gobierno en los cuatro años no hizo nada, se retiró de la parte creyente. Nosotros ni bien llegamos, nos volvimos a constituir como creyentes, volvimos a impulsar la acción penal y es por eso que logramos el desalojo. Así que estamos revirtiendo cuatro años de desidia en el respeto por todas las tierras que son de todos los argentinos. Bueno, qué bueno escuchar eso y espero realmente que todo esto fluya de una vez por todas porque además la verdad que toda la gente lo ha pasado tan mal, tan, tan, tan mal. Se ha sentido tan desprotegida, ha sentido tanto la ausencia de un Estado, hablaban de Estado presente y el Estado estaba en fuga, ¿no? ¿Qué pasa con los anteriores actores que estuvieron o en tu cargo o en cargos conexos en el tema de la entrega de tierras? Bueno, esto es un tema que tendría que analizar la justicia, la verdad que se han firmado compromisos, se han firmado actas con lo cual se ejería de estas tierras sin cumplir los procesos legales porque cuando la entrega de tierras o la gestión de tierras o la venta de tierras tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional y la verdad que se hacían acuerdos reconociéndose sitios sagrados de estas falsas comunidades de mapuches obligando al Estado argentino a construirles casas, a construirles refugios. Bueno, nada, ha sido lo que decías vos, ¿no? Hablaban de Estado presente y lo único que hacían era hacer favores a sus amigos. Tras eso disfrazaban este lobo Estado presente. Nosotros cuando llegamos al organismo encontramos mucho de SIDA, mucho descontrol, no había ningún tipo de control, te puedo hablar de ausencia total de control en las concesiones de los parques nacionales como ni siquiera se controlaba el presentismo de las personas que trabajaban de los empleos de los parques nacionales, no había registro de ausencias. Bueno, la verdad que era viva la pepa el organismo. Creo que lo mismo pasó en muchos organismos del Estado y por suerte eso se ha revertido fácil pero hay otras cosas que cuestan más. Todo el cambio cultural de tener que cumplir los procedimientos administrativos, de que no va a lo mismo entregar una cosa a un amigo que hacer una concesión, cumplir los procesos del Estado para lograr gastar el dinero que es de todos los argentinos. Bueno, eso lleva un cambio cultural que lo estamos empezando. Bueno. y también entender que todos los organismos del Estado viven del dinero de todos los argentinos con lo cual hoy lo estamos viendo también con la reforma universitaria, lo que tenemos que hacer es eliminar el déficit fiscal porque la única forma para que no haya inflación es eliminar el déficit fiscal. Bueno, también hay que ser muy responsables con gastar el dinero que hay de todos los argentinos. Sí, por supuesto que sí, ese es un tema central, pero por fin eso se puede discutir y tiene un marco amplio de discusión sin tener que estar soportando estigmatismos falaces, ¿no? Sí, sí, la verdad en el tema de observaciones no hay nada que discutir. Bueno, te deseo lo mejor. Ah, una última pregunta, ha nevado intensamente en el sur, volvió a nevar hace unos días, las pistas de esquí, los centros de esquí confirmaron que estarán abiertos hasta fin de octubre, ¿cómo están visualizando el estilo de primavera-verano una vez que pase este momento climático en relación a la preocupación por el tema o aspectación del tema de posibles incendios? Bueno, la verdad es que no tenemos un buen pronóstico, se va a venir una temporada de poca lluvia, de mucha sequía, lo estamos viviendo en Córdoba con los incendios que hace más de un mes resulta en la provincia, nosotros estamos bien preparados desde el punto de vista de los brigadistas, tenemos más de 450 brigadistas, tenemos equipamiento, pero en los parques nacionales son terrenos muy extensos y en algunos lugares casi impenetrables, entonces cuando hay un incendio en el medio de un parque nacional, si no hay una detección temprana, es difícil después cortar o apagar ese fuego, solo igualmente lo que quiero recordar es que el 95% de los incendios empiezan por alguna acción humana, ya sea intencional o no, entonces lo que estamos trabajando mucho es en la prevención para tratar de que ese incendio no arranque y si es que hubiera un incendio que se produce de forma natural, puede ser por un rayo, por ejemplo, bueno, hacer una detección temprana del incendio para apagarlo en ese momento, una vez que el incendio toma más fuerza es más difícil el combate con el incendio. Sí, por supuesto que sí, bueno, te agradezco muchísimo, seguimos en contacto, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis, que esté bien. Bueno, a quien escucharon es el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen y este tema.